Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA, los accesorios de Adelina Villu y el peinado de Heritage. Damos una vuelta de página. La próxima nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú. Y sí, a fin de año ya tenemos mucho para mostrar para de todos. ¿Qué es lo que se ven en las imágenes de lo que hicieron los más chiquititos? Bueno, los chicos de sala de 3, 4 y 5 mostraron ya los cantitos que ya pueden, digamos, cantar, las cosas que pueden decir, interactuar entre los compañeros, cada vez más. Seguramente es fácil enseñarles a los más chiquititos, tienen la mente abierta para todo. Sí, así es. Los chicos crean, no sienten vergüenza al hablar, como los adultos podemos sentir. Es decir, ya manejan, entienden. Aparte inglés ya se toma como totalmente natural, porque ya comparten en otros momentos, mirando películas ya en inglés o jugando juguitos en inglés. Ya lo toman tan natural los chicos en la parte de inglés. ¿Cómo se les enseña a los más chiquititos, Pati? Lo más chiquititos jugando, haciéndole un juego, participando de la forma más natural posible, sin traducción, sabiendo. Inclusive hay chicos que son muy chiquititos que comienzan diciendo Apple como Apple y todavía no saben la palabra manzana, en algunos casos, digamos. Es diferente a cuando nosotros aprendimos inglés que se traducía todo. No, no, no se traduce nada. No hay una obligación. Lo estricto, lo reglamentario, lo estructurado. Justamente lo más lindo que salió de la expo, lo poco estructurado, lo creativo, lo divertido. Los chicos cómo se subieron al escenario y se sintieron cómodos, hablando en inglés, hablando, diciendo lo que saben en inglés. ¿Qué le decís a papá y a mamá que están mirando el programa? Empiecen desde temprano con los chicos. Tienen que desinhibirse. Las cosas ya se aprenden de otra manera, no como nosotros las aprendimos. De una forma natural, de una forma divertida. Y a los chicos les gusta el inglés. Nos vemos la semana que viene. Así es, la semana que viene nos vemos con la primaria. Más hablan todavía. Y eso es muy lindo también. Los padres pueden disfrutar año a año cómo van creciendo los conocimientos de inglés de los chicos.